El megapuerto de Changkai, desarrollado por la empresa china Costco Shipping, ha despertado preocupación en Chile, ya que se proyecta como una amenaza para los puertos chilenos. Su ubicación estratégica al norte de Lima busca conectar directamente con el mercado asiático, reduciendo tiempos y costos de transporte, lo que podría afectar la competitividad de los puertos en el Pacífico Sur. Se dice que podría estar resuelto el caso, digamos, de las operaciones ambientales, que podría estar resuelto en dos o tres años más, y que estaría recién, recién con suerte, la primera etapa terminada en el año 32, el 2032, y se supone que por el 2032 el puerto de Changkai en Perú ya tendría terminado su proyecto completo, que va a tener nada menos que 15, 15 sitios de atraque, como 780. El experto chileno Caupolicán Guerra advierte que el puerto de Changkai podría desviar parte del tráfico marítimo que actualmente utiliza Chile para conectarse con Asia. Este desvío afectaría principalmente a los puertos de San Antonio y Valparaíso, que han sido pilares del comercio en el Pacífico durante años, poniendo en riesgo la economía de la región. Los puertos chilenos, aunque importantes en la región, enfrentan dificultades para expandirse debido a su cercanía con áreas urbanas. En contraste, Changkai cuenta con una infraestructura moderna y amplia capacidad para recibir grandes embarcaciones, lo que podría hacer más atractivas sus rutas comerciales, disminuyendo el uso de los puertos chilenos. Esta área donde se va a congregar la industria, la empresa pesquera, que van a trabajar en el área de la conserva. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? En el año 82, cuando llegue a ser tarde, más adelante, lo voy a comenzar. ¿Por qué? El Changkai va a ser un puerto que no va a amenazar a los puertos como tal. El puerto Changkai va a poner en riesgo nuestra economía y nuestro comercio a través de los exportadores y los importadores. Luis Naag, gerente del puerto San Antonio, señala que si las cargas se desvían hacia Changkai, toda la cadena logística chilena sufrirá un impacto. Las empresas tendrían que transportar mercancías desde Perú, lo que aumentaría los costos y reduciría la competitividad de los puertos chilenos en el ámbito internacional. El megapuerto de Changkai es visto como una de las infraestructuras más grandes de América Latina y podría competir directamente con Chile. Diversos expertos temen que este puerto se convierta en el principal punto de conexión con Asia, debilitando la posición de Chile en el comercio exterior y afectando gravemente su economía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Consideran que el megapuerto podría afectar de alguna manera la economía de Chile? Sobre todo, ¿cómo afectará a la economía peruana? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.